No lo nieces Oh, estás fiel No lo nieces Y sabes que de mí no te vas a olvidar Si yo fui el primero en explorarte Bebé, tú eres a par Llegaste pa' quedar Llegaste Baby, no lo nieces Tú a mí no me vas a olvidar Puedes estar con miles, pero siempre A mí es quien vuelve a llamar Baby, no lo niegas quien le mientes Tú a mí no me vas a olvidar Puedes estar con miles, pero siempre Me buscas a mí pa' pecar Aunque ahora ella está crecida Si son los dientes, bella pero calla Tienes par de envidiosas mordías Prende mami y date dos cachas Por, porque bebé quiero comerte A apretarte A apretarte toda y morderte Adentro de tu matarme Otra vez Otra vez Otra vez Me hable Yo soy el culpable de todos esos momentos Tu movimiento lento Oh, 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 oh Yo soy el culpable de todos esos momentos Tu movimiento lento Oh, 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 oh Voy a azotarte Mami en todas las posiciones Voy a darte duro pa' que mi nombre mencione Baby, no te mientas Tú te sabes todas mis canciones Y nadie como yo a ti te lo pone Ninguna la tiene Como tú Esto fue un de yahoo La cookie tiene su piquete y su actitud Eso allá abajo, rosita, flow, majimbu Mami, dame luz Pero no lo niegues Tú a mí no me vas a olvidar Puedes estar con miles Pero siempre A mí es quien vuelve a llamar DeFredna Deínhame tu opinión Oye, estos palo tras palo, widte Deón sosination Mirando a mi hijo Que tu sabes más que eso Lo que voy a apagarita, flow, majimbu Mami, dámelo